Hola, tiro ideas, tengo noticias del mundo de la tecnología, tengo un notitec, noticias tec, tengo un notitec, noticias que tenemos que saber, hola, sí que sí, tiro ideas, tengo noticias, hola. Llegó el notitec de Juli Shulkin, hola Juli. Hola, muy contenta estoy de estar acá escuchando, haciendo el aguante, escuchando toda la cobertura de Qatar desde acá, increíbles programas. Sí, la verdad que está saliendo muy lindo, está saliendo muy lindo, sale prolijo y estamos muy felices, así que la máquina sigue funcionando. Hermoso, y tengo una buena, Clemen, para tirar, una cortita buena y es que salió la preventa de mi primer libro. Felicitaciones. Gracias, se llama Vuelta por el Metaverso y ahí lo encuentran en la web de Galerna, así que bueno, tiro esa porque la verdad es que no la puedo creer y estoy contenta, así que quería contarles, pues estuvieron en el proceso, vine muy angustiada acá. No sé si se dieron cuenta, pero vine realmente muy angustiada pensando que no llegaba con la entrega. Pero para la web de Galerna, ¿ahí podemos comprarlo? ¿Podemos ingresar la preventa? Sí, la preventa es que te envían gratis el libro donde quiera que estés, en la Argentina, te lo mandan a tu casa. Y después, a partir del 4 de diciembre, está en e-book y también en varias librerías. Está bueno para avisarle a Papá Noel dónde puede conseguirlo porque mucha gente lo va a estar pidiendo. Sí, no, debo admitir que no está particularmente barato el libro, los libros en general no es algo que estén baratos, pero bueno, hay muchas cuotas sin interés según el banco que tengas. ¿Qué es barato? ¿Qué es caro? Ya no se sabe, estamos hablando de esto más o menos. Sí, un poquito más. Mirá. Sí, sí, ves que es bastante. Y bueno, está bien, pero es la lógica. Hoy no es la lógica, digo, es lo que está sucediendo. Bien, sí. Tengo tres noticias del mundo de la tecnología. Vengo a hablar mal hoy de la tecnología, me parece que es la semana para hablar un poquitito mal de la tecnología. Y la primera noticia tiene que ver con algo que llamo rebelión en la granja tech, lo que está pasando en la fábrica más grande de electrónica del mundo, particularmente en China, lo que se denomina iPhone City. Bueno, los empleados, ¿se acuerdan que semanas atrás dijimos que los obligaban a estar encerrados en la planta por la política de COVID cero? Que ya no la, ya está, ya se rompió, no la pueden seguir adelante, pero sin embargo intentan. Intentan. Los casos de COVID, leía recién, recién que los casos diarios suben, leía de 27.000 y pico a 31.454, por ahí más o menos el número. Y quieren llevar a cero los casos y como les contaba, bueno, obligaron a la gente a estar adentro de la fábrica. Lo que pasó es que los empleados empezaron a rebelar y empiezan a pedir mejor calidad de laburo, mejores sueldos. Me alegra bastante que esto suceda. Hay algunas imágenes de un cronista, de un corresponsal de la BBC que subió todo a su cuenta de Twitter contando la situación, gases lacrimógenos, violencia. Para quienes estén viendo, las personas de blanco, todas encapuchadas, con barbijo, son la policía y el personal de seguridad de Foxconn. Parece post-apocalíptico esto que estamos viendo. La verdad es que, aparte de que a partir de una pandemia se abra la puerta para empezar a reclamar mejores derechos laborales. Cuando hace, no sé, el libro No U Logos salió hace 22 años más o menos. Y ahí ya leías y te enterabas todo lo que pasaba con un montón de marcas y empresas y fábricas. Bueno, en algún momento debería cambiar un poquito. Debería cambiar y depende de nosotros también. Es como dejar de comer carne o comer menos carne. Depende de nosotros, de nuestras actitudes, en el sentido de que, decíamos la otra vez, la ropa que usamos sabemos cómo la hacen. Bueno, ahora, con esto de los NFT, hay algunas marcas como muy vanguardistas que te dicen, bueno, vendemos tejidos a través de esta plataforma con tecnología NFT. Esto no significa que haya arte digital detrás de cada prenda, sino que vos podés escanear un código QR y ver todos los procesos, los lugares por donde pasó esa prenda, quién la hizo. Después digo, te pueden mentir en el registro de cada prenda donde fue hecha, pero me parece que también todo tiende a ese lado en donde al menos podamos tener información de dónde vienen las cosas que usamos. Como, por ejemplo, esta planta, iPhone City, que queda en Sensou, capital de la provincia de Henan. Ahí trabajan 200.000 personas y lo que están pidiendo, básicamente, es esto, mejores sueldos. Foxconn dice que, la verdad que en un comunicado no dijo nada respecto de la violencia, solo dijo que la compañía seguirá comunicándose con los empleados y el gobierno para evitar que se repitan incidentes similares. Es una compañía de Taiwán, no es una compañía de China, es como la principal empresa privada que está presente en China, tiene 30 fábricas en China y toda la electrónica pasa por Foxconn y sobre todo lo que es el ensamblaje de iPhones. Esta empresa es subcontratista de Apple. Seguramente haya problemas con la cantidad de iPhones que lleguen para Navidad, los que se puedan vender en Estados Unidos y muchos de esos problemas tienen que ver con esto que está sucediendo en la fábrica. Esto, entonces, se está pasando en el mundo y tiene que ver con todo lo que sucede detrás de ese iPhone nuevo que querés. Elijo tomarlo como una buena el hecho de que se estén revelando. Totalmente. La segunda noticia tiene que ver con el invierno. Tech, se habla tanto del cripto invierno, de la baja en todo el mundo. Crypto Cripto también está pasando algo en el mundo de la industria de la tecnología. Lo que está pasando es que hay despidos masivos. Ya nos enteramos, bueno, obviamente del de Twitter, de las 11.000 personas en Meta. Se dice ahora que Amazon despediría a 10.000 personas. Esto no está todavía confirmado del todo, pero el otro día también leía en sitios de tecnología en los que confío que para 2023, principios Google haría lo mismo. Lo que pasa es que hubo como un boom para la industria en el 2020, donde parecía que todo no iba a parar de crecer nunca, ¿no? La cantidad de personas conectadas, el consumo de tecnología. Y lo que pasa es que por primera vez en la historia, la industria tech empieza a bajar. Y también lo que pasa es que hay 120.000 despidos en la industria tech. Hay también despidos en Silicon Valley. Estamos hablando más o menos de 20.000 según la BBC. Los 11.000 de Meta decíamos, 3.500 en Twitter. No tengo recuerdo de algún precedente con respecto a algo así, ¿no? De que todas empiecen a echar un montón de gente. No se me ocurre, ¿no? Lo que dicen los analistas de Bloomberg y sitios como muy confiables que siempre analizan la industria es lo comparan con la explosión de la burbuja de las .com en el 2000, 2001. Cuando hubo alrededor de 107.000 despidos. Lo que pasaba es que a fin de los 90, cualquier empresa que tenía .com cotizaba en la bolsa, eran como las mimadas de Wall Street. Lo que está pasando ahora es que, si bien se la compara con ese momento, esto no sería como una explosión, sino que tal vez un, no sé, el paso a una nueva era, tal vez, ¿no? Dice una analista de Bloomberg que esto marcará el final de la era de los fundadores tecnológicos visionarios y autocráticos, pensando, por ejemplo, en Mark Zuckerberg, en Jeff Bezos, y en personas que, digo, inclusive me hago cargo, escribiendo para diferentes sitios, la noticia que había que escribir era la noticia de Elon Musk, de Jeff Bezos, de cómo trabaja, de cómo trata a su gente, de cómo hizo sus millones de dólares trabajando, y siempre la gloria y esa cosa de endiosar a los CEOs fue parte también del periodismo de tecnología y de lo que nos obligaron los grandes medios a escribir sobre el tema. Es parte de la mitología que inaugura Steve Jobs también, con esta cosa del tipo que es un gurú, un loco, se fue a la India a los 20, cambió todo, y estamos todo el tiempo enfocados en Jobs, no en Wozniak al principio sobre todo, cuando en realidad estaban todos esos otros protagonistas, lo que pasa que, bueno, con la polera no alcanza, ¿no? Claro. Y lo tuiteaste vos el otro día. Es que hay una cosa también de, a mí me llama mucho la atención, y depende, hay algunos autores que se están metiendo más con eso, pero esta cosa del crecer sin parar, en algún momento hay algo que deja de crecer, pero digo, que se estanque en una situación no quiere decir que deje de crecer, sino que no puede ser ilimitado, digo, esto, el crecimiento de Google, de Facebook, de Amazon, lo que tiene que ver es que no soportan no crecer más, bueno, hay un límite, y eso lo que se está viniendo en contra es que mucha gente ha decidido dejar sus proyectos, y demás por irse a una, a laburar en un ámbito que parecía muy promisorio, ¿sí? Sí, y la verdad que son 20 años de mucho crecimiento, y ahora hay un stop, estamos parando, están cambiando las cosas, la guerra de Rusia-Ucrania, la crisis de Estados Unidos histórica, las tasas, el crecimiento de las tasas, la baja de los préstamos en Estados Unidos. Están viviendo inflaciones que no tuvieron en 40 años, todos juntos al mismo tiempo. Sí, siempre, digamos, hablamos, inclusive acá, la industria del software, de la tecnología, es el lugar donde está bueno trabajar, donde siempre hay trabajo, bueno, ahora dejaron de contratar gente, o sea, hay personas que por ahí pensaban que iban a encontrar fácilmente un trabajo, y hoy están parados las contrataciones, o sea, no sabemos qué va a pasar. Digo, probablemente esto no es la muerte de nada, pero sí es el pase a una nueva era, en donde creo que Internet realmente se empieza a reinventar, no sé en qué se va a convertir, pero el viejo modelo un poquitito empieza a quedar atrás. Bien, y nos queda una última, Juli. Una última que es un poquito más positiva, porque esta es la tecnología que sí, esta es la tecnología que me gusta. 2020 fue el año de la silla gamer, Clement. Es verdad. No sé si llegaste a comprarte una, te regalaron, tuviste la suerte. No, porque no juego y tampoco streameo, tengo una silla normal. Normal, ¿vos? No, no tengo silla gamer, mi silla gamer es mi sillón. Está muy bien. Bueno, resulta que ahora la silla gamer es mucho más inteligente, porque una gran compañía automotriz diseñó una silla que va a 20 kilómetros por hora, una silla que, por ejemplo, podríamos tener acá. Ahora vamos a ver las imágenes, sensores de colisión, cinturón de seguridad, parece una pavada, pero... ¿Para qué? ¿Para la calle? No, no, para la oficina o para Urbana Play. Ah, que si quiero ir al baño voy con la sillita hasta allá. ¿Voy a 20 kilómetros hasta el baño? Fuerte, sí, fuerte. Yo estoy para el sillón inteligente, esto lo vi mucho en ferias, sillón inteligente que casi como si fuese un, no sé, un Darth Vader enorme que te chupa. ¿Te abraza? ¿Te arropa? Y que te da masajes. ¡Wow! Pero masajes casi como si los hiciese un humano, ¿entendés? Posta, posta. En este momento lo estamos viendo en pantalla. Yo lo que tengo para decir es que... Ese es el diseñador. Yo quiero decir que hace bastante tiempo que existen unas sillas que tienen ruedas grandes a los costados y que... Me imaginé, Clement, que ibas a decir eso. Para trasladarse. Es como demasiado. Es que es a lo que todos jugamos en un hospital. O no lo hicieron, nunca lo hicieron. Yo te digo que los pibitos de las gaming house que juegan videojuegos de forma profesional son capaces de comprar este tipo de cosas. Esto es un prototipo. No me extrañaría que alguien de 17, 18 años que compita full en eSports se compre esta silla que, bueno, obviamente tiene luces LED, tiene puerto USB, se carga, tiene una pantalla y un montón de cositas. Yo te digo que prefiero esto igual a otro tipo de innovaciones. Esto no le hace mal a nadie. Esto no le hace mal a nadie. Está buena porque, además, lo primero que se me ocurre es que se van a atrofiar, pero en líneas generales, los chicos que son gamers y que compiten profesionalmente, entrenan físicamente también. Esto alguna vez lo hemos hablado, lo hemos aprendido. Así que no tengo nada para decir. Si se quieren trasladar, que se trasladen como quieran. Pero claro que sí. ¿Quién sos vos para decirme cómo trasladar? ¿Quién sos? Clemente Cancela. Juli, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Chau. 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 Chau.